Carlos, Natalia, Tomás, Pedro, son algunos nombres de niños, niñas y adolescentes que hoy son el futuro de Colombia. Pero, ¿qué futuro vamos a tener si a nuestra infancia y adolescencia la reclutan en grupos armados en los montes o la usan para delincuencia organizada en las ciudades? Si queremos un futuro en paz, necesitamos actos de paz. Aquí te contamos cuatro actos para que protejas a nuestra infancia y adolescencia. Ser generadores de entornos que los protejan y los acerquen a disfrutar oportunidades para formarse y vivir en paz. Empezar por nuestro niño, niña o adolescente más cercano. Darle valor en nuestra familia, reconocerlo como miembro importante y llenarlo de herramientas para desarrollar sus capacidades y su autoestima. Evitar entornos peligrosos y denunciar cualquier acto de violencia contra nuestra infancia y adolescencia, pues todas pueden influir para aumentar las cifras de menores reclutados. Pasar el mensaje, pues los niños, niñas y adolescentes multiplican las generaciones de paz. Yo protejo, ¿y tú?